Hace bastante tiempo que uno no tenía en qué viajar y bueno, menos mal que hoy se dio por... ¿Va a ser trámites por trabajo? Sí, no, por trámites más, por mi salud en realidad. ¿De qué barrio es? Del siglo XX. Ah, y lejos para volver. Sí, bastante lejos. ¿De mis? De mis, sí, está entre 400, 500 pesos y no es fácil. Hoy entonces con los protocolos todo, pero bueno, puede viajar. Sí, se puede viajar y bueno, el tema es que se pueda seguir andando nomás, porque usted ha visto cómo está todo la pandemia, así que... Hay que cuidarse. Sí, hay que cuidarse, exactamente hay que cuidarse. O sea, bastante se demora porque más de una hora, hora y media. Porque, o sea, no sé si va a empezar a andar así o no sé qué es lo que está pasando. Bueno, hoy ha vuelto a los colectivos, ya tienes para volver a la casa. Sí, lo que pasa es que en el interior estoy ahora haciendo trámites de, más que todo, de parte de mi enfermedad, ¿viste? Claro, claro. Pero bueno, estamos más contentos porque por lo menos un alivio que vuelvo ahí. Sí, un alivio para el bolsillo por ahí. Para el bolsillo, sí, te digo, porque yo de aquí hasta el regional me tengo que ir ahora y bueno, ahora viajo con mi carnet, pero resulta que antes tenía que pagar 100, 140, 150 pesos en remis. Bueno, hoy para todos es un alivio, digamos, que estemos de nuevo con los colectivos. Claro, aunque sea por ahí la frecuencia un poco más espacial, pero se puede. Sí, se puede. Esperar no cuesta nada, pero lo peor es el tema del bolsillo.